¡Vamos a sacar por madera prino! Se llama Peño y Mara media naranja dice título Nostradamus 77. ¡Vamos! ¡Ahora son con tu casa sin alberación! A las 16 de la mañana ¡Adiós, compañeros! ¡Se levanta la cerveza la raza que vino a emborracharse en esa noche, compadre! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós, compañeros! Cuando tus ojos negros se me quedaron miendo Sentí que tu recuerdo fue desapareciendo Me sentí con la fuerza sobre todo el mundo Y levanté mi cara, ya no me sentó el rumbo Luz de Mayan y Fer Vas a pensar que es falso, que pasa mi cariño Porque con solo verme, prefiero mi destino Prefiero equivocarme, donde no hay el consuelo Quiero vivir contigo, sin conocerlo cero Puede que ya tarde, donde llegué sonriendo Al reto roto serio, con un presentimiento La humildadera tarde Y quise que tú hablaras, y quise que era todo Que tú ahí me dejabas ¡Vamos a volver a llegar! ¡Voy a llorar por siempre, conmigo! ¡Esos percusiones, conmigo! ¡Y ahora gente de Rioleta, donde va! ¡Yo! ¡Voy a llorar por siempre, aquella despedida Si te olvido que no eres, si no vuelvo a mi vida Yo quiero que tú sepas, que te damos a los dos Que sigas tu camino, y a buscar otro amor ¡Voy a llorar por siempre, conmigo! ¡Voy a llorar por siempre, conmigo! ¡Voy a llorar por siempre, prefiero mi destino ¡Pero mi voz, no te ve de consuelo! Quiero vivir contigo, sin conocerlo cero Fue desde aquí la tarde, cuando llegué sonriendo A lo entorno a un serio, tuve un resentimiento No quise adelantarte, dices que tú hablaras Dijiste que era todo, que tú ahí me dejabas ¡Ven el aire, papá! Buenas noches, buenas noches Se llamó aquella tarde, les conocimos, amigos nuestros Mi gente bailadora, en esa noche venimos a conocer Compartilto Alberto, tenemos peticiones, compadre, dígame ¡Vamos, compadre! 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 La parte del amigo Dino con los 6 de Gonzalo Dino. Y el consellero de Arranciano Cido, vigente, bailadora, compadrino Alberto. El Arranciano Cido vieto de ser. ¡Ese a ver algo! ¡Ese a ver algo! ¡Ese es el agua! ¡Ese a ver algo! ¡Se ve investigando! ¡Se ponlo mal, un tante grue there! ¡Ajude riz bassаз 있는! ¡Saco rojo en Casamaan! ¡Amalina el mantarón! ¡A在 Smartのは el cuadrito! ¡Y se vibra de Poboy! Y vamos a ver, vamos a ver A recumbra esa Y no va Pero vamos a ver, gente que tiene grande Y las horas de trabajo Y no va a ser que la gente se ve Y no se lo quita Tu barajas, una onda, se lo te suelo Y en el cielo, el grano Dicen que es lo mejor Y en el sol tampoco va Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve Y no va a ser que la gente se ve ¡Suscríbete al canal!